Bueno, y el caso del día, evidentemente del día, es este niño que termina internado con una... No se entiende todavía qué pasó en ese colegio. Si lo patearon, si se cae, si fue un empujón entre un partido de fútbol. La cuestión es que tenemos el audio de la mamá, porque al parecer el abogado Domínguez no va a poder llegar porque está con fiscalía y con todas las denuncias tratando de ver las imágenes, que son las que van a hablar seguramente de la situación. Así que el audio, por favor, de la madre. Yo estoy acá con mi hijo y veo la noticia, todo así. Ellos, los del colegio, dicen que ya le dieron, él tiene que ver eso, que se vea en tu presencia el video así del colegio, porque si no ellos todo, todo van a poner a su favor. Que le asistió un enfermero, no sé qué escuché ahora. Y tenés que... Si comenzaste ya ahí del colegio, tenés que estar ahí para ver todo lo que ocurrió. Y sí, el golpe, cómo fue, porque mi hijo, como contaron a su compañerito, él se cayó, sí, jugando fútbol, pero que después el niño le pateó la cabeza. Yo no sé si, según confundió la pelota con su cabeza, no sé, pero eso tiene que ir y ver todo, la cámara, todo, para que vos puedas valerte de eso con pruebas. Y lo del, eso de que le asistieron es una mentira, porque nadie le asistió a nada. Yo, yo me tuve que ir, le encontré, ya vomitando, le traje, le llevé yo al instituto privado, el niño de ahí a la costa, yo en ningún momento le trasladaba a ningún lado, ni en el sanatorio, nada. Y ve, por favor, vos, porque yo no, no tengo cabeza para eso ahora, no tengo cabeza. Y demasiado ya se le expuso a mi hijo y no quiero más exponer su nombre. No. A mi hijo todos le conocen en el colegio y yo no, no estoy ahora en condición de hablar con nadie. Por eso no le atiendo a nadie, estoy acá con mi hijo y estoy esperando que se despierte. Se despertó, hace un rato entró su papá y justo ahora me tocó a mí la hora de entrada y estoy esperando, pero no se despierta. Bueno, eso en realidad es un audio hace cuatro horas ya, ¿verdad? Más o menos. Y no hay más nada nuevo, este audio tiene más o menos cuatro horas, yo lo tenía también aquí, pero no tenía la autorización de la señora ni del abogado, luego el abogado dice que sí, que pueden publicarlo y creo que en la radio también ya... Sí, en Radio Chaco Boreal justamente se publicó esto. Pero realmente ahora ya son las siete, seguramente ha avanzado en algo más o no saber el estado del niño. Al escuchar el audio le dice, le da instrucciones a alguien, ¿no bebo eso? ¿yo no tengo cabeza? Es justamente el audio que ella le envía al abogado y es el abogado el que distribuyó y compartió posteriormente el audio. Va a ser fundamental la intervención del colegio, ¿verdad? Para dar explicaciones de qué es lo que hubo pasado. Sí, sí, ya dije. Espero que no desaparezca el video. No, 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 ya se tiene. Ya tiene el video. El abogado está en la fiscalía justamente para poder ver ese video. De acuerdo a lo que dijo la mamá, los compañeritos le dicen que el nene le pateó. Le pateó, dice. Una vez que cayó. Una vez que cayó. Hubo un choque en el fútbol, pero después de la caída hubo el... Pero viste otra vez lo que dice ella para no culparlo. No sé si creyó que era la pelota. Ella, pobrecita, está ahí. Bueno, vamos a seguir esperando que el curso de la investigación continúe.